Aguas de Alicante ha presentado la edición digital del libro de recetas Haciendo la boca agua, una actividad enmarcada en los actos del 170 aniversario de la compañía y que promueve la cocina tradicional y la dieta mediterránea. Estamos en el 120 aniversario de Aguas de Alicante, durante todo el año hemos desplegado unas 70 iniciativas aproximadamente y esta es una de ellas. Es una iniciativa que la hemos titulado Haciendo la boca agua y es un concurso, un concurso donde se han aportado todas las recetas, recetas con platos de arroz, de entrantes, platos de cuchara, pescado, carne y postres también. Y bueno, esto va un poco también enlazado con lo que nosotros intentamos, con nuestros trabajadores intentar también sacar hacia afuera de Aguas de Alicante los hábitos saludables, cubriendo un poco lo que es algo muy importante en nuestra dieta mediterránea o en Alicante, que es el tema gastronómico. El recetario se ha elaborado gracias a la participación de todas las personas que han presentado sus recetas al concurso y a la colaboración de Gastroguía Alicante y de la asociación APSA. Hemos hecho una selección, no sé exactamente cuántos pueden haber quedado fuera, pero bueno, han participado trabajadores de Aguas de Alicante, también bueno, gente de Alicante porque ha sido un concurso abierto. APSA también nos ha ayudado y bueno, la Gastroguía Alicante también está ayudando en este proyecto. El libro consta de 120 recetas divididas en cinco categorías, entrantes, arroces, platos de cuchara, de carne, de pescado y postres. Actualmente el libro se puede visualizar en la página oficial de Aguas de Alicante. En septiembre se prevé publicar la edición en papel.